Estamos trabajando en el Kiwi y nos ganamos la vida del diario piscando Kiwi. Para sacar un California adelante, digno de que es un California que ha sufrido mucho de la crisis económica. Pero la crisis económica sufren los que no trabajan, los que se la pasan ahí en la calle, pidiendo una corita, dos coritas. Y nosotros no, nosotros somos gente de empleo, que día con día vinimos a ganarnos el sueldo con el sudor de la frente. Nosotros somos gente de trabajo, de progreso, todo por un futuro mejor, para echarle ganas en este país. Y así pues aún tenemos que luchar por la vida y por sobrevivir, sustentos del diario, diario, diario. Así se trabaja aquí en California, en el Kiwi. Muchos trabajamos recio, otros despacito. No me considero, todo como dicen por ahí, en inglés. Pero necesito que echarle ganas pues, no nos queda de otra. Salud para San José, para Atlanta, Georgia, para Texas, para California. Y también para San José. San José de Rávago. Y para mi jefe que está allá también. San José de Rávago.